Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo Nos duele hasta los huesos el latifundio Esta es la tierra, padre, que vos pisabas Todavía mi canto no la rescata Y cuando será el día, pregunto cuándo Que por la tierra estéril vengan sembrando Todos los campesinos desalocados Hay que dar vuelta al viento como la tava El que no cambia todo, no cambia nada Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo De estar bajo la tierra rompió el silencio Este es un triunfo, padre, de la alegría De tu sueño en semilla sube la vida Sube la vida arriba, hacia la espiga Que si la tierra es hembra, la tierra es mía A donde nace el alba, yo siembro el día Hay que dar vuelta al viento como la tava El que no cambia todo, no cambia nada